Un anciano indigente se encuentra sentado a un costado de la calle. Las personas pasan a su lado, ignorándolo. Nadie sabe que es José Gervasio Artigas. José Gervasio Artigas José Gervasio Artigas José Gervasio Artigas ¿Quién fue Artigas, este hombre aclamado como el protector de los pueblos libres? ¿Un bandido interesado en el contrabando? ¿Un héroe que buscó la libertad del pueblo oriental? Los bárbaros desorganizadores como Artigas, a quienes hemos enterrado históricamente. Caudillos oscuros, caracteres viriles fortalecidos en las fatigas campestres, acostumbrados al desorden y a la sangre, sin nociones morales, rebeldes a la disciplina de la vida civil, que acaudillaron aquellos instrumentos enérgicos y brutales que rayaban en el fanatismo. Los primeros mitos y leyendas que surgen en torno a Artigas era que Artigas era un anarquista, era un bandido, era un hombre bruto. Artigas, tanto Mitre como Sarmiento, que son personas muy hostiles al gaucho en general, y a los indios en general, y a los negros en particular, son personas que tenían una gran brillanteza, son esa dualidad que tienen. Artigas en realidad es un jefe civil de un pueblo en armas, y es un coordinador civil de muchos pueblos en armas. José Gervasio Artigas nació en 1764, en el seno de una familia de estirpe aragonesa. Su padre fue Martín José Artigas, y su madre, Francisca Antoña Arnal Rodríguez. Artigas El infancia artigas transcurrió al principio de Montevideo, hasta los 12 años. Estudió en un convento franciscano. y después a partir de esa edad empezó a tener actividades fundamentalmente en el mundo rural. Ya en realidad su familia tenía una tradición rural, su abuelo había venido con el fundador de Montevideo y tanto él como su padre habían sido alcaldes de hermandad, es decir, los que ejercían justicia, hacían funciones de policía en la campaña oriental. Hay que tener en cuenta que la banda oriental, al igual que Entre Ríos, eran lugares de colonización reciente, zonas de frontera con muy poca población y donde había una ganadería, incluso durante mucho tiempo, una ganadería de cimarrón, de caza de vacas. Los dos espacios más claros eran el del Cabildo, el centro de las autoridades, y el de la iglesia. Los Artigas vivían exactamente por esta línea que sube del Cabildo contra la zona de la muralla, aquí, Juan Antonio Artigas, exactamente entre la calle de la frontera y la calle de la fuente, entre la calle de la iglesia y la calle del medio, que esas serán las primeras denominaciones. José Gervasio pertenecía a lo más alto de la sociedad montevideana, la llamada gente decente, que estaba formada por comerciantes y militares de carrera. Si bien su familia no era de las más ricas, era muy respetada, algo que en el periodo colonial era tan importante como la posición económica. Esto es Montevideo, y estos son los aledaños de Montevideo. Hay alguna pequeña casa, esto es de 1807. De aquí hacia arriba todo era ganado. O sea, el territorio del hoy Uruguay tenía Montevideo, un enclave pequeño en colonias, la pequeña también ciudad de Maldonado, hasta el sur algo de población, pero muy esporádica, una campaña de verdad casi despoblada, y del río negro hacia arriba, el llamado lejano norte, que era la tierra de nadie. La actividad ganadera se llevó a cabo de manera destructiva, con intensa matanza de ganado cimarrón para sacarle los cueros. Al mismo tiempo, se comenzó con la cría de vacas. Con el auge ganadero, muchos miembros de las élites porteñas y montevideanas empezaron a presionar para asegurar sus derechos de propiedad. Eso hizo que hubiera una gran tensión social por la tierra que no existía en la campaña de Buenos Aires. Aquí tenemos objetos que pertenecieron al general José Gervasio Artigas. Empecemos por su mate, su tabaquera y su bombilla en la época que estaba en Paraguay. El facsímil de la bandera, que se trata de un dibujo de 1815. Estos son escritos que van dados para designarlo a Artigas Capitán de Blandengues. Estos son dos bastones. Y finalmente, este escritorio de campaña, que también perteneció al general José Gervasio Artigas. Artigas se casó en 1805 con una prima suya, con la que tuvo un hijo varón. Su matrimonio fue conflictivo, pues su mujer cayó en un estado de demencia. Durante su actuación como caudillo, Artigas vivió sobre todo en campamentos militares. Entre tanto, su mujer y su hijo de nueve años pasaban miserias y privaciones. En esa vida privada de Artigas aparecen mujeres. Primeramente, una Sánchez allá, a los 27 años, Isabel Sánchez, con la cual tiene cuatro hijos. Tiene Juan Manuel, que llegó a ser una figura importante, y tres hijas. Algunas mueren al nacer como antes, ¿no? Luego casa, en el año 1805, con su prima, que con ella, que enloquece después, también tiene cuatro hijos, de los cuales también mueren. Luego, en el año 1813, con Matilde Borda, tiene otro hijo. Finalmente, aparecen otras mujeres importantes, como son una misionera de Arroyo de la China, y con ella tiene a María Escolástica. Justamente, yo desciendo de Artigas, a través de esa mujer tan singular, tan singular, y digo así porque fue una hija de su tiempo, una mujer corajuda. Estas son las caras a diferentes edades que fue dibujando Sorrira San Martín, un escultor muy conocido del Uruguay, y lo hizo en toda su fisonomía. Una de las amantes de Artigas, que son muchas, la paraguaya Melchora Cuenca, tiene una imagen que es real. Los demás, todas las imágenes de Artigas son imaginarias. No han conseguido ni siquiera testimonios buenos. Hay descripciones de cómo era, ¿no? Cuando era joven, dice que tenía rulos, que se dejaba una melena, que tocaba el acordeón, y que era un tipo divertido, y le gustaba el baile, y las muchachas. Entonces, conservó firmemente lo de las muchachas, ¿no? El baile lo dejó, pero las amantes las siguió, y no hizo muchas. Repartió muchos hijos por el territorio. Artigas se dedicó a tareas rurales en distintas estancias, comerció cueros, es decir, compraba cueros en el norte de la banda oriental, o en la región de Santo Domingo Soriano, en el río Uruguay, y los vendía después en Montevideo a copiadores que después los exportaban. Artigas tuvo una relación muy fluida con los indios charrúas y con otros indígenas de la región, y se convirtió en un gran conocedor de todo el mundo rural oriental. A los 33 años ingresó como soldado raso al recién creado cuerpo de Blandengue de Montevideo. Una milicia que tenía como fin proteger las fronteras. Artigas participó del control de los avances portugueses en la frontera norte, y en la lucha contra el contrabando y el pillaje. También tomó parte en los esfuerzos de la corona española para fundar pueblos en la banda oriental. Desde este momento, su popularidad fue grande como sostén del orden. En 1797, Artigas ingresó en el cuerpo de Blandengues, que era un cuerpo militar destinado a cuidar la frontera, y entonces se dedicó a tratar de evitar los avances portugueses en el norte de la banda oriental, y a controlar el contrabando. Lo cual es gracioso porque él mismo había sido probablemente contrabandista antes de ese ingreso. Y en 1800 acompañó a Félix de Azara, que era un funcionario enviado por la corona española para tratar de organizar la banda oriental y fundar pueblos, organizar a la población. Y él lo asistió durante un tiempo. Aprendió mucho de ese funcionario borbónico, y después iba a aplicar muchas de esas cosas en la propia reforma que él va a hacer, la reforma agraria que va a hacer a partir de 1815, después de la Revolución. En 1806, durante la primera invasión inglesa a Buenos Aires, Artigas desempeñó un importante papel, llevando y trayendo mensajes de Santiago de Líneas. Artigas, cuando comenzó la Revolución, era un personaje con una vasta experiencia y sólidas relaciones en la campaña oriental. Artigas abandonó el regimiento de Blandengues, situado en Colonia del Sacramento, costeó el río Uruguay y pasó a Santa Fe. Su objetivo era llegar a Buenos Aires y ofrecer sus servicios a la Junta Patriota. Una nueva etapa comienza en el río de la Plata y en la vida de José Gervasio Artigas. Las tierras ubicadas al este del río de la Plata fueron en el siglo XVIII una zona disputada por los dos imperios que ocuparon América del Sur, el español y el portugués. Los territorios que hoy forman Cuba, México, Perú y Bolivia se convirtieron desde el siglo XVI en los ejes del dominio español. La región del río de la Plata era una suerte de patio trasero de la ciudad minera que más importaba la corona, Otosí. Montevideo, fundada en 1725, era un excelente puerto natural que pronto empezó a competir con el otro puerto del Virreinato, el de Buenos Aires. Los realistas decidieron que mientras Buenos Aires era la capital del Virreinato, Montevideo sería la base naval española del Atlántico Sur, convirtiéndose en la única ciudad amurallada de la región. Montevideo, Montevideo, Vamos a tratar de ubicarnos donde estamos en este momento situados. Aquí está la ciudad de Colonia, prácticamente frente a Buenos Aires. La costa oriental sigue hacia el este y acá está Montevideo. Montevideo fue elegido por los españoles, por una característica militar, a diferencia de Buenos Aires, que tenía una característica de conquista. Se blindó, se llenó de cañones, se quedó acá una ciudadela militar, y este damero, donde está la catedral, donde está el cabildo, era todo Montevideo. Lo que nosotros hoy conocemos como Avenida 18 de Julio, era un camino de campo. Montevideo empieza, donde está la estatua de Artigas, hacia aquí donde estamos nosotros. Con las reformas borbónicas, Buenos Aires, que había dependido de Perú, del Virreinato de Perú, se autonomiza y pasa a ser capital virreinal en el siglo XVIII. Al ser capital virreinal, tiene que gestionar una serie de temas del comercio de ultramar con España. Montevideo va a estar mucho más regido por el pensamiento militar y burocrático español, y en Buenos Aires se va a permear con las nuevas ideas. En 1810, eso se ve muy claramente. Buenos Aires proclama la Revolución de Mayo, Montevideo cierra filas con el rey y hay que ponerle sitio. Cuando en mayo de 1810, Buenos Aires formó una junta revolucionaria, Montevideo pareció plegarse a su llamado. Pero enseguida se impuso la posición contraria, en parte por el influjo de la marina española allí presente, y en parte por la tradicional oposición contra Buenos Aires. En esa ciudad, Francisco de Lío fue nombrado virrey del Río de la Plata, y declaró la guerra contra la Junta Porteña. A mediados de febrero de 1811, la campaña oriental se levantó en armas contra la decisión de Montevideo, y a favor de la Revolución de Buenos Aires. El comienzo de ese movimiento se lo conoció como Grito de Ascencio, y sería decisivo para Artigas. Es el comienzo de su carrera política, de su vida como caudillo. La crisis del orden colonial implicó en el Río de la Plata un gran problema político. ¿Quién iba a mandar? ¿Y por qué? Desde ese momento. Esto provocó la confrontación de diversos grupos sociales. En la banda oriental, los conflictos estuvieron vinculados a la apropiación del suelo, la esclavitud, y la situación de los indígenas. ¿Cómo fue la relación del caudillo con los hombres que formaron parte de su ejército? Muchas de sus compañeras fueron indígenas. El relacionamiento con los afrodescendientes también fue desde la niñez, desde aquellos esclavos que estuvieron alrededor de él en su infancia. Muy respetuoso de la libertad. Por eso creo que pasó tanto tiempo en las praderas y conociendo el territorio. Por eso yo creo que a la hora de la lucha, pequeños batallones indígenas podían enfrentar batallones que venían con la experiencia de Europa. O sea, un dominio estratégico de nuestro país. Los charrúas, evidentemente, si hablábamos que tenían 5.000 años, sabían cómo, dónde estaban los pasos de los ríos, dónde pegar y luego hacer una especie de guerra de guerrillas que fue tremenda para todos los ejércitos que pusieron sus pies por acá. Había un mapa del Uruguay muy lindo que tenía lo que se llama la Liga Federal. Pues yo ahora no lo... Acá hay un mapa del Uruguay. Yo no sé cómo fotografía esto. España defendía su frontera mandando ejércitos al desierto. Y Artigas era un oficial de los que estaba ahí. Por eso él hizo una relación especial con esos indios. Porque era su territorio. Pero antes de eso, el abuelo de Artigas fue el que hizo todos los acuerdos con los indios cuando Montevideo no tenía murallas y los indios podían atacarla. Y entonces, el viejo Artigas, que se llamaba Juan Antonio, abuelo de Artigas, era el encargado de salir a buscar a los caciques y hacer la paz cuando los caciques amenazaban tomar Montevideo en un malón. Artigas vivió de esa manera. Esa parte del Artigas contrabandista, que dicen, bueno, tenía relación con los ingleses, con los portugueses, en la venta de osamentas, de cuero y todo, pero Artigas no se enriqueció. Siempre vivió de una forma que a mí me gusta decirla, muy austera. Así lo vieron los observadores, comiendo con los caciques, teniendo un camastro en un cuarto de piso de tierra, sentándose en una cabeza de vaca y ahí mandando chasques para Argentina, para Corrientes, para Córdoba, para todos lados, en la época más rica, ¿no?, del 15 al 16, antes de las invasiones portuguesas. En marzo de 1811, Artigas llegó a Buenos Aires para ofrecer sus servicios a la Junta. Fue ascendido a Teniente Coronel y se mostró dispuesto a cooperar con las fuerzas que debían moverse en la banda oriental contra el poder realista asentado en Montevideo. Fue en este lugar en donde se produjo el primer triunfo de las fuerzas revolucionarias al mando de Artigas. Acá está representado José Jarbasio Artigas, dirigiendo las tropas, el choque entre su infantería y la de Montevideo, la caballería artiguista con sus lanzas, el protagonismo de la población rural. Son los gaullos, incluso hay un negro, un cura mostrando justamente la adhesión de los curas rurales a la revolución. Entonces el gobernador de Montevideo, que fue nombrado el último virrey, Elío, saca sus tropas para enfrentar el levantamiento rural y más o menos los mil efectivos que tiene bastante irregulares, que tiene Artigas, van a chocar con los mil doscientos y algo que traía Elío, pero hay doscientos que se pasan al bando de Artigas antes de la batalla. El choque es bastante rápido, la batalla es a la mañana, triunfan los artiguistas, en la batalla muere poco después el hermano de Artigas, Manuel, y el resultado es muy favorable a los patriotas y obliga a los realistas a refugiarse en Montevideo y en Colonia, sobre todo en Montevideo, que como ciudad amurallada puede resistir. Una cosa interesante es que no es una batalla entre españoles y orientales, sino que el grueso de los dos bandos son orientales. Los realistas de Montevideo eran muchos de ellos, algunos eran españoles, pero muchos eran montevideanos. El principio de la guerra de independencia en realidad, más que una guerra entre españoles y patriotas, es una guerra civil entre americanos. Después de concluido el combate, Artigas pronunció una frase que iba a ser muy conocida. Cremencia para los vencidos. Y en este cuadro famoso se reconstruye en el momento que recibe la espada de Posadas, del español Posadas, ya vencido por las fuerzas patriotas. Fue la primera batalla que se libra en el proceso de liberación del río de la Plata. Las fuerzas realistas se cierran en Montevideo y las fuerzas patriotas comienzan un sitio. Pero las fortificaciones de Montevideo son más fuertes que la débil artillería revolucionaria. En esta pelea de dos aparece un tercero en discordia. los portugueses que con la excusa de ayudar a Montevideo intentan cumplir su sueño de ocupar el territorio oriental. Ante esta situación el rey Elío aprovecha para negociar con los porteños y obtener un poco de aire. Ambos bandos deciden pactar para evitar el avance del enemigo tradicional. Acá se puede ver la muralla de Montevideo con la única puerta que todavía se mantiene en la ciudad. Ante la amenaza del enemigo tradicional que era para los españoles Portugal, Elío que es el que maneja Montevideo y los porteños que estaban al mando de Zarratea negocian un armisticio. Es decir, una paz transitoria en la cual se retiran los porteños ante la amenaza portuguesa. Pero Artigas no está contento con eso. Él prefiere enfrentar a todos, también a los portugueses y a su vez se retira hace lo que se llama exo oriental y una gran cantidad de familias orientales lo siguen y se retira a Entre Ríos. La situación es complicada porque intervienen también los británicos y finalmente por la mediación de ellos los portugueses se retiran. Un tiempo más tarde vuelven a iniciarse las hostilidades entre Montevideo y los revolucionarios y los porteños y Artigas vuelven a sitiar a fines de 1812 Montevideo durante un tiempo largo pero ahí empiezan a haber bastantes desaveniencias entre Artigas y los porteños. Artigas va a empezar a resistir la injerencia porteña y el centralismo de los gobiernos revolucionarios con sede en Buenos Aires y comienza una relación muy tensa que va a ir llevando de a poco hasta un rompimiento. Durante su actuación pública Artigas tuvo tres enemigos principales los leales al rey español los portugueses y el poder centralista de Buenos Aires. Mirá, ese el archivo Artigas abasca de acá hasta aquí hasta este que es el último tomo que es el tomo 36. Por ejemplo el éxodo del pueblo oriental tan famoso salió de Montevideo fue a San José y de San José salió por un camino que se conoce perfectamente hasta Salto. ¿Por qué? Porque en Salto había lo que se llama Salto Grande y Salto Chico dos especies de cascadas ahora donde se hizo la represa eléctrica donde se podía cruzar el río a pie o se podía cruzar un carruaje de un lado al otro entonces si podían llegar a la otra orilla que era la orilla de las provincias unidas al río La Plata lo que es argentino ahora podían refugiarse porque los portugueses llamados por el gobierno español invadieron toda la zona y Montevideo quedó centrada y los orientales huyendo de los portugueses hicieron este camino y se fueron hasta aquí guiados por Artigas. En enero de 1813 se instala en Buenos Aires una asamblea general constituyente Artigas envió a sus diputados por la banda oriental con instrucciones que exigían la independencia absoluta respecto de España la organización de una confederación la adopción del sistema republicano de gobierno las instrucciones representaban una amenaza al poder hegemónico de Buenos Aires Bueno, estas son las instrucciones del año 13 Primeramente pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable La constitución garantizará a las provincias unidas una forma de gobierno republicana y que asegure a cada una de ellas de las violencias domésticas usurpación de sus derechos libertad y seguridad de su soberanía que con la fuerza armada ninguna intente de ellas sofocar los principios proclamados Esto es por supuesto rechazado por los centralistas porteños y los diputados no son aceptados al Congreso La tensión va a seguir en aumento y finalmente Artigas va a retirarse del sitio de Montevideo entonces no participa de la toma de la ciudad que hacen los porteños con el general Alvear a la cabeza en 1814 Junio de 1814 Temiendo que una expedición española pudiera venir a auxiliar a Montevideo los revolucionarios reanudaron sus esfuerzos en el sitio de la ciudad amurallada vencieron a los barcos realistas en el río y finalmente lograron que se rindiera al general Carlos de Alvear y de hecho a partir de ese momento empezó un enfrentamiento entre las tropas revolucionarias porteñas que ocuparon Montevideo e intentan controlar la banda oriental y las tropas de Artigas que logran finalmente hostigándolas y venciéndolas en algunos combates hacer que los porteños se retiren y Artigas queda dueño en 1815 de la banda oriental pero por poco tiempo porque otros de sus viejos enemigos los portugueses van a invadir el territorio en 1816 y en los siguientes tres años lo van a ir derrotando hasta que terminan conquistando toda la banda oriental Artigas quería fundar una república en el río de la plata basada en el respeto de la soberanía de los pueblos la libertad civil y la igualdad y este ideal solo fue acompañado por el litoral la banda oriental corrientes las misiones Santa Fe Entre Ríos y por un breve tiempo y por un breve tiempo Córdoba integraron un sistema llamado la Liga de los Pueblos Libres Artigas en 1814 fue nombrado su protector el territorio revolucionario quedó dividido en dos las provincias unidas dirigidas por Buenos Aires y la Liga de los Pueblos Libres este sistema político marca el inicio del federalismo en el río de la plata la Liga enfrentará dos grandes amenazas por un lado Buenos Aires intentará varias veces recuperar su dominio sobre el litoral sin éxito por otro lado los portugueses intentarán apoderarse nuevamente de la banda oriental los orientales resistirán cuatro años pero finalmente son derrotados la invasión portuguesa termina con el proyecto que Artigas había iniciado en 1815 expropiar las tierras de los estancieros enemigos para repartirlas entre los seguidores más humildes del caudillo una vez perdido el territorio de su provincia natal su lucha continúa en el territorio de las provincias del resto de las provincias que él comandara cuando la Liga Federal Liga Federal que le estaba infringiendo una derrota importante a Buenos Aires en esa pugna entre la capital y las provincias pero que a medida que él como jefe guerrero comienza a tener derrotas militares comienzan a desobedecerle lo cual decide a hombres como Ramírez y López a bueno si este señor mayor además el viejo solían decirle en los documentos no tiene el control de su propia provincia porque esta Liga que está haciendo victorios frente a Buenos Aires tiene que obedecerle con lo cual le dan vuelta su mandato acuerdan por su parte con Buenos Aires lo cual es tildado por parte de Artigas como una traición la traición de Ramírez la traición de López pero el hombre más sobresaliente en ese momento es Ramírez y no le resta sino intentar los últimos apoyos va sumando derrotas corre 11 días a lo largo del miliñay perseguido de cerca por las tropas de Ramírez y finalmente no le queda otro camino que Paraguay y le pide permiso al dictador Gaspar Rodríguez de Francia para ingresar a tierras paraguayas en un pedido en el que expresamente dice si usted me permite entrar ingreso de lo contrario me iré a los montes con los indígenas Artigas el protector de los pueblos federales está entrando en sus finales y Artigas no aparece nunca más ni en la vida pública ni acepta volver a su territorio y muere de viejo de vejez en un mundo muy violento se permitió morir de viejo han parado aunque recluido y vigilado en Paraguay va a ser un periodo de expiación de su culpa que en todo caso fue la culpa de soñar un territorio mayor la famosa Patria Grande y en la tierra de Lombú la libertad ya no crece pues mandan los portugueses de Melo hasta Paisandú pensar que fue en su esplendor el dueño de las cuchillas que hoy en guerra de guerrillas debe mostrar su valor es el 22 de septiembre de 1850 Artigas se retuerce de dolor habla solo abre y cierra los ojos con fuerza víctima de un delirio su único amigo el negro Ancina intenta ayudarlo pero Artigas está más allá de todo Ancina contempla a su amigo con una pena que llena su corazón ¡Gracias! Vidalita acórdate de José Artigas Y endulzate la boca cuando lo digas A la huella de un siglo que otros borraron Mintiendo los martirios del traicionado A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando A la huella primero de José Artigas Y sacarte el sombrero cuando lo digas Y sacarte el sombrero cuando lo digas A nosotros nos deja algo que es un legado muy importante Un escudo de 1816 Que hoy para mucha gente en el Uruguay es casi desconocido Aquí Artigas nos deja representado Lo que él consideraba que eran las naciones charrúas Los pueblos originarios Por eso coloca la diadema de plumas en el principal lugar Él consideraba que debían ser los más privilegiados Los primeros en el tiempo, los primeros en el derecho Y en su proyecto multicultural Hoy se habla tanto de multiculturalidad Ya en 1811 Artigas colocaba los símbolos charrúas El carcaj, las flechas, el arco Y simbolizaba en la balanza algo muy importante Que son valores de nuestra nación Que es la igualdad y la horizontalidad Creo que la elección de él En vez de ir a Europa Como muchos otros próceres de América Él decidió quedarse aquí Y desde los 14 a los 32 años Vivió entre las tolderías charrúas Algo que mucha gente aquí en el Uruguay Dice que es una etapa en la cual lo opaca al héroe Desde nuestro punto de vista es todo lo contrario Si uno puede descifrar esas claves Uno ve realmente lo que dijo y lo que hizo Principalmente Artigas con sus hechos Y ser amigo de los indios Y decir que los indios eran factores importantes Para la historia de Artigas Es como disminuirlo Porque los indios eran los de los malones Los malos En las películas del oeste El 90% de los indios son terribles Algunas de pronto vienen y defienden Defienden lo que se puede defender Los malones son indefendibles Pero había otras formas de vinculación humana Que son defendibles Artigas se convierte en un enemigo muy formidable Sobre todo no por su armamento Sino por su capacidad para convocar gente Llegó a tener en sus mejores épocas 7000 hombres en armas Lo cual era un poderío importante Llegó a adaptarse muy bien a esa inestabilidad Que implicaba Hoy paso por aquí Levanto en armas a 200 Que van conmigo Mañana pierdo una batalla Entonces pierdo 300 soldados Que se van porque nadie quiere estar en el bando Perdedor O sea esa capacidad de rehacerse Esa elasticidad guerrera Lo convirtió en un hombre De verdad como enemigo muy formidable Yo sé que el billete está El problema es que Siempre lo pongo en el lugar más seguro Y menos memorizable Y en este billete de 5 pesos Que circuló hasta 1995 Por ahí circuló este billete de 5 pesos Se ve la jura de la constitución Y en ella aparece La nueva bandera recién creada Aparece la bandera de Argentina y Brasil Porque al fin y al cabo Los dos cedieron Para que hubiera un estado acá Por supuesto aparece la bandera británica Que es la que manda Y no aparece la bandera de Artigas Artigas es Excepcional en su momento Pero nada excepcional En estos 500 años de historia Recoge las tradiciones de los pehuenches Recoge las tradiciones de Tupac Amaru Recoge las tradiciones del negro zumbí Y su lucha libertaria en Brasil Y cede la antorcha A un montón de montoneros argentinos Posteriores a él Y matreros rebeldes Que mantienen ese espíritu De la lucha por la tierra Y que se encarna ya en el siglo XX Con Pancho Villa Con Sandino en Nicaragua Con las luchas antiimperialistas de Martí Es decir Estos 500 años de resistencia multicultural De nuestra América Contra los imperios En algún momento El vórtice del huracán Pasó por tierra oriental Hoy no lo está acá Y en ese momento La tierra parió a un Artigas Durante el siglo XIX Distintos historiadores Principalmente Bartolomé Mitre Y Vicente Fidel López Que son los fundadores Digamos De la historiografía argentina Condenaron a Artigas Como un gran desorganizador Como un caudillo del mal Casi un compendio De todos los males Mientras que se iba convirtiendo En el gran héroe nacional uruguayo Claramente Ahora Nosotros tenemos que pensar a Artigas No como un personaje uruguayo Sino justamente como El primer gran caudillo rioplatense Cuya acción es anterior A la existencia de Argentina Y Uruguay como naciones Es decir En esa época no existían todavía Argentina y Uruguay Son productos posteriores A la independencia Y Artigas es fundamental Para nuestra historia rioplatense Porque es el primer gran impulsor Del federalismo El primer gran impulsor Del republicanismo Y una figura sin la cual No podemos entender La independencia Ni de Argentina Ni de Uruguay Este fue el primer gran caudillo Del río de la Plata Un hombre Que buscando que los que menos tenían Pudieran mejorar su condición social Impulsó el federalismo En nuestra región José Gervasio Artigas A la huella primero De José Artigas Y sácate el sombrero Cuando lo digas Y sácate el sombrero Cuando lo digas Vidalita orientala Lejana y pura A la patria cantala Sin amargura No hay más huella Canejo que nave Artigas Y júgate el pellejo Cuando la sigas Patria sola y patria Vidalita Patria sola y muda Rompe tu silencio Vidalita Vamos en tu ayuda Vidalita 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 Gracias.